Un 15 de junio de 1963, en el Candlestick Park de San Francisco, Juan Marichal se casa con la gloria y lanza un no-hitter a los Colt 45 de Houston, blanqueándolos uno por cero. El Dominican Dandy es el primer lanzador de los gigantes en 34 años en lanzar un partido sin hits, y primero desde que se mudaron a San Francisco, obviamente primer dominicano en lanzar un partido sin hits en las grandes ligas. Fue uno de sus 244 partidos completos lanzados en su carrera de grandes ligas.